La 2CX cuenta con lo último en tecnología de válvulas de PTFE, cierre hermético y una vida útil prolongada. La 2CX fue diseñada para el mercado químico europeo con materiales especificados según EN 16668, atornillado métrico, perforación de bridas según EN 10921 y cara a cara de la válvula según EN 558. El asiento de teflón encapsula completamente el cuerpo y vástago del fluido de la línea. Un energizador resiliente instalado detrás del asiento de PTFE mantiene un cierre hermético durante un largo ciclo de vida. El innovador sistema de sello del vástago evita que cualquier fluido de la línea se escape de la válvula a través del orificio del vástago. Un asiento de PTFE virgen es ideal para una máxima resistencia química en las aplicaciones más exigentes. El sobremoldeado de PTFE y grosor del asiento son mínimo de 3 milímetros para maximizar la resistencia al ataque químico, incluso de los medios más agresivos. Los asientos de PTFE sinterizados se moldean en cadenas de polímeros ajustadas que evitan la permeación de líquidos y gases peligrosos a través del material. El vástago superior está mecánicamente retenido y no puede ser expulsado del cuerpo de la válvula, maximizando la seguridad del operador. El diseño antiestático elimina las posibles chispas de la electricidad estática causadas cuando la válvula funciona.